a puertas cerradas. Sin embargo, ante los problemas que ha ocasionado el fenómeno meteorológico, se decidió cancelarlo. Y es que además de que seguirán las lluvias en el área metropolitana, para este fin de semana la carretera que viene de Santibia a Monterrey, tanto la de Cuota como la Libre han sufrido afectaciones importantes y el conjunto lagunero viajaría vía terrestre, por lo que habría problemas en el traslado desde la capital de Coahuila. Tigres sostuvo el miércoles un amistoso ante correcaminos de la UAT en el Polideportivo de la Autónoma de Nuevo León en Escobedo, justo horas antes de la entrada de la tormenta tropical a la ciudad. El juego de preparación ante los tamaulipecos lo ganaron los felinos 8 a 1. Las fuertes lluvias ocasionaron que el entrenamiento del jueves se suspendiera y se pidió a los jugadores no salir de sus casas para evitar problemas, sobre todo porque ese día fue lo más fuerte de la tormenta tropical. Este viernes siguieron las complicaciones, pues el entrenamiento en el Polideportivo de Escobedo se tuvo que realizar bajo techo debido a la intensa lluvia que caía en Escobedo en la mañana de este día. Las condiciones de la cancha de fútbol no eran las idóneas y se prefirió trabajar en el interior, en la cancha de básquetbol para no perder un día más de trabajo. Melko Paunovic y su cuerpo técnico esperan que el sábado puedan trabajar en la cancha del volcán y hacer un entrenamiento más formal, pues aunque no haya un juego de preparación al menos quiere hacer algún interés cuadras para seguir trabajando en la idea del juego que quiere implementar. Aún queda un juego amistoso programado para el miércoles 26 de junio en el Universitario a puerta cerrada contra el Atlético La Paz de la Liga de Expansión, y se espera que la depresión tropical que se está formando en el Golfo de México no cause los mismos inconvenientes que provocó Alberto esta semana. Por otro lado, José Juan Macías lamenta no dar su mejor versión con Chivas. El delantero mexicano José Juan Macías se despidió del Guadalajara y será nuevo refuerzo de Santos Laguna de cara a la apertura 2024. José Juan Macías se despidió de las Chivas, agradeció y lamentó no dar su mejor versión. El canterano rojiblanco de 24 años dejó de ser futbolista del Guadalajara para pasar a Santos Laguna, donde será dirigido por Ignacio Ambris, con quien coincidió en 2019 en León. Ha sido un honor y un privilegio ser parte de esta increíble institución en la cual crecí y me desarrollé desde los 4 años, escribe el delantero. A pesar de los momentos más difíciles, siempre me sentí respaldado por cada Chiva hermano a través de los mensajes que me hacían llegar y cuando me los encontraba en la calle. Mi tiempo en Chivas ha estado lleno de experiencias inolvidables. Macías sufrió un par de lesiones del ligamento cruzado anterior que lo dejaron fuera de la cancha casi dos años, situación que no dejó pasar en su despedida. Agradecimientos especiales para el Departamento Médico y Canesiología, con los cuales pasé mis dos lesiones de rodilla y compartí los últimos casi dos años trabajando para regresar de la mejor manera, expresó. Lamentablemente, las lesiones me impidieron dar lo mejor de mí en el campo y ayudar al equipo de mis amores tanto como hubiera querido. Fue muy difícil no poder contribuir, como soñaba. El técnico del rebaño, Fernando Gago, se decantó por Ricardo Marín y Javier Hernández para ser los delanteros y prescindió de Macías en los últimos juegos del torneo anterior. José Juan hizo la pretemporada en Cancún con el resto del rojo y blanco, pero a su regreso todo se encaminó para su salida, pues su prioridad era tener minutos y ellos no estaban garantizados en el Guadalajara. Con esta salida, los zapatíos suman tres en el presente mercado de transferencias. Miguel Jiménez pasó al Puebla y Eduardo Torres fichó con Mazatlán, mientras que los refuerzos oficiales son Omar Boveda, quien llegó procedente del Monterrey, y Daniel Aguirre, quien se formó con el Los Ángeles Galaxy. Las chivas tendrán su primer partido de preparación este viernes ante Cruz Azul en Zacatecas. América ya sabe cuáles serán sus partidos para la apertura de 2024, por lo que hay varios olos atractivos, sobre todo ante Chivas, Monterrey, Cruz Azul y Tigres. De hecho, ante los solinos se le ha llamado como el clásico de televisoras, esto desde que TV Azteca adquirió los derechos de transmisión del equipo regio. A partir de este torneo, los Tigres irán por TV Azteca, cadena de la televisora que es dueño Ricardo Salinas Pliego, quien también es el mandamás de Mazatlán y Puebla, por lo que él mismo se dio tiempo para lanzar una dura acusación ante las Águilas y los de la Autónoma de Nuevo León. Y es que todo se dio cuando en redes sociales el periodista Pello Maldonado situó al dueno entre América y Tigres como el clásico de las televisoras por la rivalidad que han formado estos equipos últimamente, a lo que Salinas Pliego apareció con un duro mensaje. Se van a cuajar los árbitros expresó Salinas acompañado de dos emojis de ratas con los cuales catalogó al partido entre el club de Televisa y el de TV Azteca de cara a lo que viene para el siguiente semestre, por lo que su comentario se volvió viral. La última temporada deportiva ha sido realmente larga para el Club América, que bajo la dirección técnica de André Yardín disputó un total de cuatro torneos, en donde la exigencia física para los futbolistas de las Águilas fue máxima y se puso a prueba todo el cuerpo físico y médico de la institución azul crema para que los futbolistas del equipo estuvieran al máximo de sus capacidades con el objetivo de quedarse con los títulos. El Club América no solamente tuvo que jugar dos torneos de la Liga MX, sino que además también tuvo participación en la Conca Champions 2024 y en la League Cup, en donde a pesar de que no se quedaron con los trofeos, fueron contendientes que llegaron hasta las instancias definitivas y disputaron varios encuentros que alargaron más una temporada realmente complicada para el equipo azul crema. Al difícil calendario que tuvieron las Águilas, también se tiene que mencionar que en ambos torneos de la Liga MX, como fueron el Apertura 2023 y el Clausura 2024, el equipo azul crema alcanzó la instancia definitiva, en donde se acabaron quedando con ambos trofeos, pero esto significó jugar 12 partidos más, sumando ambas liguillas y así se siguió haciendo más larga toda la temporada. En medio de todo esto se destaca un futbolista del América como lo es Álvaro Fidalgo, una pieza fundamental para todos los éxitos recientes que han tenido las Águilas y que ha sido uno de los jugadores más utilizados por André Yardín y los datos muestran toda la actividad que tuvo el centrocampista español, no solamente es importante en el equipo por su manera de jugar, sino también porque casi siempre están disponibles para jugar y así lo revelan los datos. Bajo la dirección técnica de Jaime Lozano, la selección mexicana está pasando un momento de forma realmente pobre en donde se está cuestionando de nueva cuenta todos los niveles del selectivo nacional, desde los directivos pasando por Lozano y todo su cuerpo técnico, hasta los jugadores que integran este llamado cambio generacional que ha tratado de imponer Jaime Lozano, arrancando de raíz a los futbolistas que llevaban más de una década en el tricolor. Después de haber ganado la Copa Oro 2023, el proceso de Jaime Lozano como entrenador de la selección mexicana ha sido duramente cuestionado por los pobres resultados y el mal funcionamiento que le ha dado al selectivo azteca y a unos días de debutar en la Copa América 2024 se ha puesto en duda la continuidad del entrenador en caso de que no obtenga un resultado positivo de este torneo internacional en el que dirigirá a la selección mexicana. En caso de que se tome la decisión de despedir a Jaime Lozano de la dirección técnica de la selección mexicana, claramente no faltarán candidatos a tomar su puesto y uno de ellos sin duda alguna sería el entrenador de moda y vigente campeón de la Liga MX con el Club América, André Yardín, que en poco más de nueve meses con el equipo azul crema ya ganó dos veces la Liga MX y el campeón de campeones 2024. En menos de un año al frente del Club América, el director técnico brasileño ha conseguido que aquel equipo mentalmente destrozado por la eliminación de Guadalajara en el clausura 2023 se convirtiera en el mejor equipo del fútbol mexicano y precisamente André Yardín le da un consejo a Jaime Lozano antes de la Copa América 2024. El tema de la lesión de Luis Ángel Malagón ha sido el más comentado de los últimos días en el fútbol mexicano, pero no por la gravedad de este, sino porque un importante sector de los aficionados al fútbol mexicano e incluso los llamados profesionales de los medios de comunicación han hecho insinuaciones de que la lesión del portero de la América es fingida o que es un pretexto para no estar con la selección mexicana en la Copa América 2024. Cualquiera de las dos son insinuaciones realmente graves que ponen en duda el profesionalismo de Luis Ángel Malagón, quien a su regreso a Ciudad de México expresó con notable decepción en la voz el no poder estar con la selección mexicana en la Copa América 2024, y aunque fue transparente al explicar qué tipo de lesión tenía, no fue suficiente para que los antiamedicanistas se retractaran por poner en duda su profesionalidad. Después de romper concentración con la selección mexicana, Luis Ángel Malagón reportó con el Club América para una nueva valoración médica, y después de los estudios que le realizaron, el equipo Azurrema ha publicado cuál es el estado de la lesión de su portero y es más desalentador de lo que se creía. Mediante sus redes oficiales, el Club América ha publicado el parte médico de Luis Ángel Malagón informando que se trata de una lesión muscular de la porción larga del bíceps que involucra una extensión de 12 centímetros en total de la unión miotendinosa y se clasifica como un desgarro de segundo grado. El tiempo de recuperación estimado es de 4 a 6 semanas de acuerdo con su evolución. Cruz Azul tiene una oportunidad inmejorable de asegurar su lugar en la gran final de clausura 2024 y mantener vivo el sueño de la décima estrella. Y es que los cementeros tomaron ventaja en la ida de la semifinal ante Monterrey 1 a 0 en el estadio BBVA. La gran misión del equipo comandado por Martín Anselmi será cerrar la serie y cerrar su pase a la gran final en el estadio azul. La máquina solo tendría que concluir el trámite pues llegará a casa con doble ventaja sobre los universitarios. Será este domingo 19 de mayo cuando Cruz Azul enfrenta los rayados en el duelo correspondiente a la vuelta de la semifinal del clausura 2024 de la Liga MX. La pelota comenzará a rodar en punto de las 18 horas tiempo del centro de México en la ciudad de los deportes. Después de que venciera Monterrey en el duelo de ida, Cruz Azul cerrará la llave en casa con doble ventaja por el marcador y por el primer criterio de desempate que es la posición en la tabla al quedar mejor ubicado. De esta manera cualquier triunfo le da el pase a los celestes. Martín Anselmi lo dejó claro, nosotros no probamos. Su juego se despliega con base en el análisis del rival y en función de lo que hace. Así el estratega argentino es como elige la alineación de Cruz Azul partido a partido y en la semifinal no será la excepción. Y es que luego de repetir su once en la llave de cuartos de final y de no quedar muy conforme por la manera de cerrar ante Pumas en el Estadio Azul, con empate por 2 a 2, el estratega argentino tomaría más recaudos en la vuelta de la semifinal ante Monterrey para no sufrir de la misma manera. Lo dijo Anselmi en la conferencia y dice, nosotros hicimos mea culpa e hicimos anco crítica de que no les gustó mucho cómo se cerró contra Pumas la serie, entonces yo creo que va a modificarle, advirtió Adrián Esparza, periodista de TUDN, respecto a la posible alineación de Cruz Azul este domingo. Aunque la alineación de Martín Anselmi es toda una incógnita, luego de llegar a la vuelta con doble ventaja por el marcador y la posición a la tabla, el estratega argentino podría volver a la base que tanto le ha funcionado, con más reservas en la defensiva con su tradicional línea de 5. Fuera de todo pronóstico, Cruz Azul consiguió una victoria increíble por 1 a 0 frente a Monterrey por la ida de las semifinales del clausura 2024. Aunque el duelo fue bastante parejo en líneas generales, el equipo de Martín Anselmi logró imponerse gracias a la dinámica de sus futbolistas. El fútbol total se vio en el estadio BBVA, en donde las delanteros se sacrificaron para sellar el triunfo parcial. Lo cierto es que el entrenador argentino sorprendió con la alineación debido a que quitó a tres jugadores que habían sido claves contra Pumas. Mientras que Ignacio Rivero y Camilo Cándido se sentaron en la banca, Willardita causó baja por molestias musculares. En su lugar ingresaron Eric Lira, Alexis Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, quienes tuvieron un partido muy bueno y que recibieron elogios de Anselmi en conferencia de prensa. La preocupación del pueblo cementero pasa por Willardita, quien está mostrando su mejor nivel desde su llegada a la Liga de X. Durante la transmisión del partido, Adrián Esparzo Teo reveló que desde el lunes el colombiano tiene estas molestias y que se lo esperó hasta el último momento para ver si podía ser titular. El periodista de 2DN indicó que el cuerpo médico trabajará arduamente para que llegue al duelo de vuelta. Ya demostraron con Gonzalo Piovi que pueden hacer milagros. Más allá de que Eric Lira se mostró muy firme en el fondo durante la ida, Monterrey tuvo varias oportunidades para empatar el marcador. Por lo tanto, está claro que el regreso de Willardita sería clave para que la máquina sentencie su clasificación a la ansiada final del clausura 2024. El defensor de 27 años fue cuestionado en un momento por sus reiteradas excursiones, pero dejó todo eso de lado en la liguilla. En los últimos años Cruz Azul ha sufrido una tormenta de críticas por parte de sus aficionados debido a que después de ganar la novena, el club perdió protagonismo en la Liga MX. Es por esa razón que la conexión que se generó entre el equipo comandado por Martín Anselmi y el pueblo cementero durante la clausura 2024 es muy especial. Luego de bastante tiempo en la sombra, la institución volvió a los primeros puestos del fútbol mexicano y lo más importante, la afición volvió a tener ilusiones con campeonato. Bajo este contexto se ha creado una vorágine alrededor de la máquina, con una serie de coincidencias y cabalas que alimentan las esperanzas de los aficionados de obtener la décima. Mientras que cada futbolista tiene su propio ritual como Kevin Mier, también se ha dado algo especial con el número 33. Incluso el mismo Martín Anselmi se refirió a esto que sucede en su mayoría en redes sociales. Por supuesto que los futbolistas no son ajenos a esto y también creen que hay una esencia especial en este equipo que se conforma a partir de la llegada de Iván Alonso a la dirección deportiva en diciembre. Ausalmente, la cuenta oficial de Cruz Azul compartió un video de Uriel Antuna vistiendo la icónica playera que se utilizó en la obtención de la octava en el campeonato del 97. Los aficionados se volvieron locos en las redes a raíz de este video debido a que emana una mística especial. Antuna se convirtió en campeón de goleo esta temporada tras anotar en ocho oportunidades, algo que también consiguió Carlos Hermosillo, el jugador que más identificado está con la playera del invierno del 97. Por lo tanto, esta es una razón más para que el pueblo cementero siga creyendo en que la décima es posible en clausura 2024.